Ronald McDonald se estaba concentrando hasta que llegó la hora de jugar. Este mes, la Cajita Feliz viene desde el otro lado del mundo. Llega Puka con cuatro divertidos juguetes y Avatar con los cuatro guerreros que luchan para mantener el orden mundial. Es la Cajita Feliz, maestros de la diversión. La Cajita Feliz